Un día peso pluma, un día nos vas a pelar la verga en agua prieta, pero hasta el día de hoy sigues ganando esta batalla. Chingo, gracias a todos, chingo, gracias a todos los artistas que fueron parte de esta noche, sobre todo al bajista de Perro Flecha, pinche hombre guapo, al Octopull que viene desde todo el mundo, a todos los artistas locales que lograron esta noche, chingo, gracias por ser parte de esta noche. Nos despedimos con esta canción, no, sin antes recordarles, que tal vez el mundo no es el mejor hogar sin ustedes, pero el mundo está cayéndose a la verga por trozos, pinche lugar horrible, wey, que bueno que nos tocó crecer sin internet y no enterarnos de todo lo que pasa, pero no hay pedo, aquí estamos y tenemos que darle cara a la pinche vida horrible, wey, que los putos políticos y los putos empresarios culeros están destruyendo este mundo y nos hacen sentir culpables por usar popotes, que chinguen a sumar de todos ellos, que chinguen a sumar a las redes sociales y por favor no crean lo que ven ahí, wey, por favor no dejen que los hagan creer que sus vidas no son buenas porque no tienen paisajes exóticos, carros caros, culos esculturales y toda esa pinche mierda que solo sirve para andar presumiendo mamadas irrelevantes. Tenemos salud, tenemos familia, tenemos amigos, nos tenemos a nosotros, tenemos un techo arriba de nosotros, un plato en la mesa y nunca hay que conformarse, porque están agradecidos de que tenemos todo eso, porque hay mucha gente que no lo tiene y es pinche risible y vergonzoso que en estos tiempos hay una puta guerra sucediendo al otro lado del mundo y que obviamente la gente que escoge que haya esa guerra no la está peleando, que chinguen a su madre todos los políticos y todas las putas religiones. Esta canción que sigue va para quien le haga falta. Todo va a estar bien, 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 todo va a estar bien. No hay que preguntarme quién soy, después de los trinta parece patético, como solo basta ser llorable y no va a credencial, este da, tendría todo bajo control, más no, más no, como confiar en el espejo, seros frágiles del cristal, lo fácil de romperlo, a lo lejos se ve, lo cerca que estoy, y de colapsar mi esfuerzo sonreír, no se vayan a preocupar por mí. No estoy bien, gracias, el carrocero se detiene, no le importa tus brazos, aprende el caballo, si te dé afortunado, hay gente en fila y otra que no punto ni para su entrada, un par de nudos en la espalda y fueras contros, quieres ser uno y no soportas el peso sobre tus hombros, eres un hombre, eres un niño y uno tonto, pronto, 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 si es un resto. Y solo día que me siento perdido, Nadie en el mundo lo parece notar, quisiera saber cuál es mi cometido, y si, qué casualidad, qué casualidad, está mi alcance, la felicidad, dónde está mi hembre, es una broma, ¿no? Escuchar corazón, preguntar al estómago, este órgano, el órgano, llegó a la conclusión que nada va a funcionar el día de hoy, no es que no tenga quien contarle mis problemas, no es bien la pena, no quiero a mí, con la ventana, todos fantaséan, me pasará cuando me muera, yo ando de formetería sobre la patria eterna,